Un anciano que moría Con mirada entristecida el anciano preguntó ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿Por qué está falto de amor? Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Siguiendo ese camino vi a un niño entristecido Siguiendo ese camino vi a un niño entristecido De tan amargo llanto yo le pregunté el motivo Me voy a cito mayor voy dejando de ser niño Me voy a cito mayor voy dejando de ser niño El caminar de los años trae egoísmo consigo El caminar de los años trae egoísmo consigo Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó He andado por el mar, por los aires y por el suelo He andado por el mar, por los aires y por el suelo ¿Qué es lo que debo hacer para ver al Dios del cielo? ¿Qué es lo que debo hacer para ver al Dios del cielo? El milagro de la vida es de sí mismo el olvido Amar a toda criatura, ese es el camino Amar a toda criatura, ese es el camino Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Preguntó, preguntó, nadie contestó Oh, 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 oh Oh, oh, ohände Quisiera olvidar el pasado Dejar atrás el ayer Fue un camino angustiado de dolor El valle que ayer transité Estaba muy desolado Pues le faltaba el amor del Señor Déjame Señor olvidar No quiero volver atrás Déjame olvidar el dolor De pedir tu voluntad Si por siempre contigo quiero estar Si por siempre contigo quiero morar Ya no existe el dolor Se disipó la amargura Siento una gran sensación por vivir Ahora ya puedo cantar Ahora ya todo es dulzura Le doy las gracias a Dios Por su amor Déjame Señor olvidar No quiero volver atrás Déjame olvidar el dolor De pedir tu voluntad Si por siempre contigo quiero estar Si por siempre contigo quiero morar Amén Dios Dios Mira que tu pueblo oras Dios Manda aquí tu espíritu Dios Mira que tu pueblo oras Darnos gracias, poder y amor Dios Mira que tu pueblo oras Darnos gracias, poder y amor Cosas nunca habitan Son las que pueden suceder Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Nuevas puertas abren Los problemas se opacarán Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Cosas nunca habitan Son las que pueden suceder Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Dios Mira que tu pueblo oras Dios Dios Manda aquí tu espíritu Dios Mira que tu pueblo oras Darnos gracias, poder y amor Cosas nunca habitan Son las que pueden suceder Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Nuevas puertas abren Nuevas puertas abren Los problemas se opacarán Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor Cuando el pueblo del Señor se pone a orar Cosas nunca vistas con las que pueden suceder Cuando el pueblo del Señor te pone a orar ¿Qué haces tú para darte tu amor? Para hablar a este mundo, a este mundo sin Dios Puedes mostrar una vida mejor Donde todos sonrían de alegría Cantar al mundo una canción Mostrarle vuestro corazón Y ser feliz, y ser feliz Puedes hablar De una puesta de sol Del olor de una flor Del volar de un gorrión Puedes contar De tu felicidad De las cosas Que Dios ha creado Dile al mundo Que pronto Él vendrá Traerá consigo La única verdad Verás que todo es mejor Y que su amor te llenará De todas es mejor Y que tú ha creado La única verdad De todas es mejor Y que tú ha creado De todas es mejor Busca la felicidad, en el Señor la encontrarás. Busca la felicidad, en el Señor la encontrarás. Gracias por la gente diferente, tu pueblo creyente, tu iglesia mi gente, a quien amas tanto, oh Dios te doy gracias, 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 gracias. Gracias por haberme transformado, gracias por llevarte mis pecados. Gracias por los dones que me diste, bendita la vida que mi alma pusiste, la risa y el llanto, oh Dios te doy gracias, gracias, gracias. Gracias por haberte conocido, gracias por que alumbras mi camino. Gracias por los bienes recibidos, hermosa la dicha que mi alma pusiste, tu gozo, mi canto, oh Dios te doy gracias, 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 gracias. Simplemente gracias. Simplemente gracias. Simplemente gracias. Que donde está Dios, que donde está el Rey, que donde está el Rey, que donde está el Rey, que donde está el pie, que cruzó por la arena, y al ponerse el sol, volverá el ayer, y al venir Jesús, se disipan mis venas. Soy tan solo viento sediento, y pronto me iré, soy tan solo tierra que anhela un atardecer. Soy tan solo viento sediento, y pronto me iré, soy tan solo tierra que anhela un atardecer. Al venir mi Rey, todo cesará, no dolor ni llanto ni tribulaciones, solo gozo habrá, solo gozo habrá, que no acabará, todo nuestro llanto cambiará en canciones. Soy tan solo viento sediento, y pronto me iré, soy tan solo tierra que anhela un atardecer. Soy tan solo viento sediento, y pronto me iré, soy tan solo tierra que anhela un atardecer. Soy tan solo viento sediento, y pronto me iré, soy tan solo tierra que anhela un atardecer. 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 Mi corazón no latía, pues vida no había en su interior El corazón era mío, pero tan vacío no tenía amor Un día miré las puertas y estaban abiertas en su interior Vi una cosa tan hermosa, por ellas entro Y una cosa tan hermosa, por ellas entro Es mi corazón que canta, canta una nueva canción Es mi corazón tan lleno, del Espíritu de Dios Es mi corazón que canta, canta una nueva canción Aleluya, aleluya, canta el corazón Aleluya, aleluya, canta una canción Música Si un corazón vacío, como estaba el mío, hay en tu interior Si una melodía rota, del corazón brota, ¿por qué no hay amor? Empuja fuerte la puerta, manténlas abiertas y verás así Que una cosa tan hermosa, que una cosa tan hermosa Entrará, entrará en ti Es mi corazón que canta, canta una nueva canción Es mi corazón tan lleno, del Espíritu de Dios Es mi corazón tan lleno, del Espíritu de Dios Es mi corazón que canta, canta una nueva canción Aleluya, aleluya, canta el corazón Aleluya, aleluya, canta una canción Aleluya, aleluya, canta una canción Aleluya, aleluya, canta una canción Y todo al mandato del Señor La lluvia cae, las lluvias caen Los pájaros cantan Los pájaros cantan Abre una flor Abre una flor Nace un niño Aleluya, alumbra el Sol Arrulla el viento, arrulla el viento y todo al mandato del Señor Los hombres en la tierra son obra de mi creador Sus gobiernos, sus inventos, se hacen al mandato del Señor La lluvia cae, los pájaros cantan, abre una flor Nace un niño, alumbra el sol, arrulla el viento y todo al mandato del Señor Los ciegos ven la luz y el cojo sale corriendo Los hombres son salvos, transformados al mandato del Señor La lluvia cae, los pájaros cantan, abre una flor Nace un niño, alumbra el sol, arrulla el viento y todo al mandato del Señor Y todo al mandato del Señor Y todo al mandato del Señor Se ha cumplido la promesa de nuestro amigo al marchar No fue vana nuestra espera, con nosotros ya está Y ha llegado con su amor, con su fuerza y su poder Y jamás imaginamos lo grandioso que iba a ser Aquí está, moviéndose Es un viento arruário Es un viento arruário Es un viento arruário Ahí está, moviéndose Es un viento recio, es un pueblo que se asombra Me han contado muchas cosas, muchas cosas he sabido He oído hablar de él en la iglesia desde niño Pero él es más que eso, mucho más que todo eso No me bastan las palabras cuando quiero hablar de él Aquí está, momento sé Es un fuego que se siente, es un mar que se desborda Aquí está, moviéndose Es un viento recio, es un pueblo que se asombra No sé cómo decírtelo, no sé No sé, cómo explicártelo, no sé Cuando el fuego te toque, lo verás Cuando el fuego te toque, entenderás Cuando el fuego te toque, al fin sabrás Que aquí está, moviéndose Es un fuego que se enciende, es un mar que se desborda Aquí está, moviéndose Es un viento recio, es un pueblo que se asombra Aquí está, moviéndose Es un viento recio, es un viento recio, es un mar que se desborda Aquí está, moviéndose Hermano, se está acabando el tiempo En el reloj, en el reloj de nuestro gran maestro Mientras tú y yo, seguimos en silencio Y a nuestro alrededor, muchos están perdiendo Hermano, hermano, hermano Hermano, se está acabando el tiempo Y en el pueblo de Dios, muchos están durmiendo Pero tú y yo, tenemos que estar presos Y a toda criatura, mostrar el Evangelio Tú y yo, tú y yo, debemos conducir A otros hacia Dios Tú y yo, tú y yo Debemos conducir a otros hacia Dios Hermano, se está acabando el tiempo Por favor, reúne tus talentos No, 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 no y a toda criatura mostrar el Evangelio. Tú y yo, tú y yo, debemos conducir a otros hacia Dios. Tú y yo, tú y yo, debemos conducir a otros hacia Dios. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados, así ya está la tumba, porque Él triunfó. Porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más sólo por Él. Grato es mirar a un tierno niño, frotar su piel, gozo no está. Pero es mejor, la dulce calma, que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más sólo por Él. Yo sé que un día, el río cruzaré, con el dolor batallaré. Y al ver la vida, triunfante vida, veré glorioso su paz y veré al Rey. Porque Él vive, porque Él vive, no temo al mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más sólo por Él.